Pero que bueno, yo sé que bueno que vende trabajando, porque de allá de la, es que el caso que nos quedamos, creo que no me lo cuesta, ¿no? ¿Qué es el juzgado? Ah, ya no, ya no. ¿Ya no me llamas? Ya, ya no me han llamado yo, 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 ya no hay nadie. Ya, ya pasó un tiempo. Ya pasó tanto, solo llamen, pero de otra persona, pregunten. Sí, pues, sí. Es que aquí en Mazate es una porquería, dijo uno de todos. Por eso le digo que doña Dulce no ha sido de esperar, ¿verdad? Yo, cualquier no esperar que él, como mejor ya algún día, cuando él va a necesitar su tía, no haya poca. Cuando necesite quien le dé un vaso de agua o no va a tener que llenar. O así que el pacote de a mí, a mi papá no nos mantenió, mi mamá, no tiene todo eso, van a pedirse. Sí, los niños ahorita, pues, están más pilas que uno en aquellos tiempos, ¿verdad? Ellos solito ya tienen conciencia de todos los que ven, doña Dulce. Ahí están, para todas, come maíz, al día compré dos quintales de maíz. Ah, acaba de comprar? Sí, para todos, para que vos esperas, yo no, si yo mismo pueda ganar. Pues llega, doña Dulce. Para que vos estás esperando, alegánimas, que van a tener problemas, ya vienen ahí, que hacen cosas, trae un. Entonces, mejor yo mismo voy a mantener a ustedes, a ser hombre y mamá y medio a ustedes. Y yo digo, mira, ahí están mis hijos. Sí, están bien bonitos. Lo que hacen con uno. Así es, doña Dulce. Pero, qué bueno, y las felicitamos, ¿verdad?, por seguir echándole ganas a ella a la vida, a pesar de todas las circunstancias que a veces, pues, una mujer llegamos a pasar, ¿verdad? A ella, doña Dulce, también, pues le ha tocado ser madre y padre para sus hijos, esposa que los papás no tienen que valorar. Y, pues, el día de hoy, doña Dulce, nosotros venimos a platicar con usted, ¿verdad?, respecto a unas donaciones que tenemos. A proponerle un negocio, de vida y de muerte. Que le encontramos un sudón ahí para que se vaya. Sí, dice Pedro, dice que lo acepta con todo esto. Con papeles de una vez. Con papeles. No, me voy. Me voy, pero, dice que sin sus hijos. No hay un dato, no hay un día. Que quiera la vaina, tiene que quedar los pocos, ¿verdad? Sí, no, no hay nada. Quiere una, lleve cinco. Bueno, ya fuera de broma, muchachos. Pues, fíjese, doña Dulce, que nosotros venimos hoy gracias a Gilma Cruz Montoya. Ella mandó, pues, una donación de mil quetzales. Vamos a ver, pero me voy a dejarlo, muchachos. De esta, pues, ella pidió que se dividieran dos casos. Que son 500 para usted, a criterio. Y 500 para Josué. Pero, ella pidió... Ella pidió que se le pusiera un audio, ¿verdad? Que ella, pues, quiere que usted escuche. Y que después de eso, usted tome la decisión con los 500 quetzales que ya le mandó. Bueno, por igual le sale a Magari. El audio. Es el primero que mandaron. Este, Astorito, estoy descubriendo, ¿verdad? Eh, a tus audios que me mandaste, ¿verdad? Este, ya que yo trabajo una tarde, ya sabes, una noche de mi trabajo. Este, sí, mira, creo que ella es la que cometí el error, ¿verdad? Dije para Doña Hilda, y es para... Quise decir Doña Dulce, ¿verdad? Y es para Doña Dulce. Yo sé que su niña se llama Hilda. Pero es para Doña Dulce, para que ella... No sé, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad de su vida y ahora? Ya sé que vive allá todo su mamá. Y está en la dificultad. Pero también sé que tienen una lista ahí para comprarle un terrenito. Y, pues, me da tristeza, ¿verdad? Porque ella tiene rato, con muy poquita ayuda, ¿verdad? Y no han llegado más o menos. Eh, ya que ella tiene esa ilusión, ¿verdad? De un terrenito. Y la verdad, con lo que escuché, pues, están caros y nada más. Tienen tantos, ¿verdad? De... De... De encaja, ¿verdad? Para este terrenito. Y, pues, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Y dijo, ay, cómo, ¿verdad? A veces uno quisiera tener más para ayudar a otras personas. Pero, pues, de lo que... De la bendición que Dios me da a mí, ¿verdad? Eso comparto. Y, como también, ¿verdad? Porque, pues, yo me siento bendecida por Dios. Ya que estoy en un lugar donde tengo mi trabajito. Tengo un techo donde viví. Y vivo, pues, cómodamente, ¿verdad? Bendito mi Padre Dios. Que a Él le debo todo, ¿verdad? Cuando tengo. Pues, este... Desele a Doña Dulce para que... Si ella lo necesita para algo más o lo quiere guardar para lo de su terrenito, ¿verdad? Y, pues, hay que orar mucho, ¿verdad? Dejale a Doña Dulce, pues... Para que las personas, ¿verdad? Toquen Dios corazones y se unan, ¿verdad? Para reunirle para su terrenito, ¿verdad? Y, pues, ahí vamos a estar, ¿verdad? Pamelita, pues, muchas gracias, ¿verdad? Por su labor, como te digo, tan hermosa que tienen. Y, en verdad, yo los veo ya exactamente desde que... Desde que, desde que Yuri y el güerito, este, anduvieron por allá, ¿verdad? Haciéndoles mi casita a Doña Hilda. Sí. Yo ya miraba el canal con la chenta y todo eso, ¿verdad? Y, desde entonces, no los he dejado. A veces, como antes, sí, les contestaba muchos mensajes, pero, pues, ahora ya no, ¿verdad? Pues, este, ya, pues, son otras actividades las que tengo. Pero igual, ¿verdad? Estoy al pendiente siempre. Y yo les doy la like casi siempre, pero en el YouTube, en la tele, yo no sé si es lo mismo, pero pienso que sí, ¿verdad? Y, entonces, este, pues, que Dios me los bendiga, ¿verdad? Y saludos para todos los muchachos ahí del canal, ¿verdad? Tanto Toyo, Camerita, como el de Yurge. Y que Dios siga bendiciéndolos, ¿verdad? Yo voy a seguir orando por todo. Bueno, eso, pues, fue lo que dijo ahí nuestra querida amiga Gil Macruz Montoya, ¿verdad, Doña Dulce? Y, como le digo, pues, ella le mandó 500 quetzales. Y, pues, ya escuchó usted lo que ella dice, ¿verdad? Entonces, nosotros acá tenemos el dinero. Usted nos dice que va... ¿Cuál va a ser su decisión, verdad? Ahí, pues, usted dirá. Pues, la verdad... Usted mejor que nadie sabe cómo está, ¿verdad, Doña Dulce? Sí, es cierto, como le digo, ahorita yo cobro mi palito, pues, en esta que se diciendo, compré maíz casi a 200. Yo preocupo más por maíz, estoy a mi mamá, preocupa por la comida. Entonces, yo hoy me compro dos quintales de maíz, ya tomo casi los 500, porque son a 2.30 el quintal. ¿Cuál es eso? A 2.30 el quintal. Y compré dos quintales. Entonces, son dos 460 por ahí. Entonces, ya de mi palo casi ya no me queda nada. Y en esta donde queríamos los DVD, pues, yo lo saqué con papá, ya ya en segunda mano, en el saldo. ¿Para dónde era la tele? Sí, entonces está prendido ahorita, lo que digo, la ley, decir, no lo puedo usar, porque... Por el problema, miren, en el comer. Me dijeron, en este tenía un comer en el, yo que iba a usar, va a comprarme los caballeros, y me dijeron que iba a usarlo para un mes, y se sube mucho, todo un día, ¿no? Entonces, yo, ¿para qué mejor? Y no averiguar, sin de cómo poner usted a su poste. A mi mamá, tengo que salir a averiguar, porque cuando yo también cierro la luz, porque así yo quiero vender algo, no puedo vender a... Así usted, aunque trabaje, la señora va a vender a su red, me dijo, yo no voy a vender a su red, porque están ahí, así de ahorita la tengo, y la vamos a vender también. No puedo vender, si se juega, si se juega, y te digo vender, ¿no? Cosas que me han regalado, tienen que valorar, porque no le he comprado, no le he sudado, las por coman sudado para mandarme algo a mí. Entonces, mejor lo usé mi tele, me compré, los dividí ayer, ya está encendido ahorita. Ya está encendido ahorita. Sí, porque el cable, no, por gusto, a ver, ¿cómo se hace usar el cable aquí? Aquí nadie tiene cable, ¿qué? Dentro del plano está allá arriba, brazo. No, solo en WhatsApp hay que enviarlo, que lo enviaron por una mujer ahí, pero nada. Nunca había. Tiene que tardar unos dos meses, que bien. Mejor compré dividirlos para todos, porque para todos ellos quieren ver telé, si quieren ver telé. Y ahí con discos, mira. Sí, ahí sí, con discos, me están comprando los discos, y ya sé que al mes no voy a pagar nada, no voy a pagar nada, solo voy a pagar nada, lo dividí y ya hice. ¿Y por cuánto le dieron a los dividir? Tres. ¿De segunda? De segunda, no. Porque si voy a comprar un nuevo, está valiendo a mil, o sea, como un mes o tres ahorita en manzalan. Ya. Se encuestan más caro, me imagino, ¿verdad? Sí. Yo la verdad no he comprado. Se encuestan más caros. Entonces, como he dicho ahorita, casi me quedé con las manos que saldrían, ya cobro, y par del lado, y después ya la semana y nueve. Y como nos ayudó con anticipo, ya anticipo, ya cuando cobramos, ya no ven todo. Ya al menos, no está recién. En esa que la cantidad de 100, porque no pedía anticipo, nada así. Mi hermano dio su padre y mi mamá, y así. Entonces, me ayudé también con mi familia. Dijo a mi mamá, gracias por que ustedes me están apoyando en la comida, digo, porque ya los cinco patojos, ya comemos bastante. Y yo con todo, yo con siete y algo. De verdad, sabes que Dios no me dejo, y yo porque así siempre hay apoyo de las personas. Pero aquí, gracias a Dios, que la gente que me ayudaron, San Antonio casi, desde que estuvo un año allá, nunca me dejaron. Y aguantar a mí, cada vez y a veces no tengo nada de llen, cada vez no tengo nada de llen. Pero yo aquí estoy, y yo. Y pues hasta que Dios, tienen sus posoldades ahí, me van a mandar. Pues yo voy a luchar mi vida mamá, yo voy a trabajar y voy a ganar cuando sí, porque ellos, diario igual que Miguel, diario mamón que sal, llamamos que sal, llamamos que sal. Ay, sí. Entonces, y ahí es que querían, yo sí, mi papá es que vencían acá, y que querían, y atrás dos, ¿ah, no se le van ahí? 30, que salen, que 60. Y el piso casi, no se hacen ahí. Cambian de así. Que, y los niños lo que miren es, quieren. Si, todo lo de bien es como que tocó un bien, te lo adiesto. Y ya se hace agua. Si, no miren, compran si caes Miguel a él. Y lo hacen. Esto para jugar, lo van a hacer, ahí lo quieren. Sí, y entonces, ahí ustedes, sí. No, pues nosotros no, ¿verdad, doña Dulce? No se le va a entregar a usted ahí. Este dinero lo mandaron para usted, y pues, como escuchó usted el audio, ¿verdad? Como dice ella, si usted, pues, tiene otras necesidades, o si usted lo quisiera donar a su terreno, que lamentablemente, pues, ya no se recibieron ayuda, ¿verdad? Mucha. Este tema también lo vamos a tocar ahorita. Entonces, pues, ¿a usted le sirve el efectivo, doña Dulce? A nosotros con todo gusto se dejamos porque dinero es tuya. La verdad, bueno, sí. A mí, ahorita, me quedé otra vez. Ahorita que no me piden tantas cosas en la escuela, me pidieron un libro. ¿Y cómo van? No les compraste. ¿Y cómo van? Gracias a Dios, ahí van, van bien, casi no tanto. Dice, Walter, pero yo, ¿qué voy a hacer? Siempre ellos también le tienen que poner ganas a las cosas. No enseñan mucho que, al igual que San Antonio, dice ella San Antonio, enseñan la suma. Es que la otra vez que nos paramos allá, pues, yo miraba que las maestras, mamá, se ponían a volar lenguas. Las maestras en una esquina y todos los niños... En la calle. O sea, ni un salón con niños y todo va a jugar y qué tal. Nos vieron y todos se fueron para allá. Le digo yo a Margarita, vienen unos robaniños y se los llevan a todos. Y las maestras volaban. No sé, no sé, mamá. Porque San Antonio, mira, no lloraba por los deberes. Mamá, que el problema es jugar. Mamá, que yo no encuentro. Si no podíamos nosotros, iban con la señora Jackie, ¿verdad? Sí. Pero, ¿de qué han entregado sus deberes? Se han entregado sus deberes. Pero aquí, no me tienen nada. Digo, mamá, sí. Y ahora yo puedo un poco leer. Un guante, sí. Ahora, el guante se estancó. Sí, él se estancó y no fue. Los que no entiendan, vos prende, vos ver aquí. Si no entiendan, mejor. El otro año, vos creí una campesina y allá sí entiendan. Ahí sí, no importa. Es que ahí ya se mira como una escuela formal. Y ya vio que no es fácil, le deja entrar a uno. Ahí no va a perder, digo, está todo regal. En cama, aquí no. No dicen nada. Nosotros también le llamamos la atención a la isla, porque su mamá nos contó que a las 10, 10 y media, la licenciada ya se viene para acá. Entonces, eso también, pues, no es bueno, ¿verdad? Porque... A pesar de que está algo cerca. Sí. Sí. Así que el diablo es diablo, ¿verdad? Y cosas pueden pasar. No, porque no. No, es porque yo no les quiero cuidar. Y yo, vos están a casa, si ven... Ni de dónde va a ir a la comida. Ni de dónde va a ir a la comida. Ni de dónde va a ir a la comida. Ni de dónde va a ir a la comida. Ni de dónde va a ir a la comida. Ni de dónde va a ir a la comida. Me imagino que es a las 11, 11 y media. Sí. ¿Qué grado estáis? Una hora antes... Estaba en 1º. En 1º hasta las 12 y media. ¿Qué hace ella saliéndose a las 10 y media? Lo que regalía, pues no. Ui no, va a salir, mamá. No, no está saliéndose. Si no, le vamos a venir a dar un picote ahí en la isla para que haga caso. No está saliéndole, mamá. Y espera la noche que viene que amago a madame. Ah, porque allá en San Antonio, pues, como estaba prepa, su hora salida era a las qué? 11 y media, ¿verdad? 12 y 20, 11 y media. Entonces, ¿o iba Doña Dulce a traerla o pasaban los hermanos a traer la verdad pero ya acá pues sí sí o sí y son niños verdad pero ella tiene que entender que horario de salida es horario de salida pero malas maestras también que dejan que los niños se salgan no saberme a dónde es que golpear los dobles porque se acuerdan a mi menores yo los chicos porque no me gusta me hacen así pero ahorita ya no me ganas de pegar por él estoy hablando y no me hablan palabras para que no entienden porque a veces es darles y la ilusión el camino va a los mangas porque a los chiquitos y el pozo quiere otro golpe como el que le pasó y solo una lámina creo que tiene si vos están acá les voy a castigar no hay nada comida aquí y si sales voy a poner sus tortillas vamos a hacer entrega entonces verdad muchacha ya que pues doña dulce escuchó el audio y pues como dice ahí nosotros verdad nosotros no porque el dinero es para ella verdad y pues están escuchando todo lo que ya pasa aunque esté ganando un poquito pues bonito verdad dentro lo que cabe a la semana pero pues el dinero aquí mucha realmente pasa como agua verdad pasa saludando las manos y se va para otras manos y así una calle adiós te veo el otro gallo ahí nos miramos dentro de ocho entonces acá está el voucher de los mil quetzales y pues gracias a nuestra amiga gilma cruz montoya que como les dije verdad ya lo dividió en dos casos que a josué del caso de jürgen ya se le entregaron los los 500 verdad y ahorita pues va a ser entrega de los 500 de doña dulce y ahí pues se entrega en su totalidad la la donación de ella verdad entonces doña dulce cien doscientos trescientos cuatrocientos y quinientos algo que usted le quiera decir pues yo agradezco mucho esta persona que me mandó esa ayuda esta vez no tengo como pagarlo por todo lo que ellos me han apoyado a todas las personas nunca me han dejado aguantar hambre pues como ellos dicen siempre me han llamado antes me dan consejos bonitos pues yo les agradezco mucho y hoy porque aquí no hay señal yo no puedo comunicarme así con ellos pues que dios me las bendice por mirar ahorita de nuevamente sin mi voz y yo sus voz de ellos pues estoy muy feliz y muy alegre y estoy agradecido por este ayuno pues que había mandado a hilda y agradezco mucho pues que dios me las bendice y que me las cuiden de todo está donde están para otro año más de vida que dios nos ha regalado porque hay tantas cosas que se escucha el tiempo de hoy pues no sabemos solamente dios sabrá nuestra vida como estamos y pues les agradezco mucho a las personas que de buen corazón que dios siga tocando sus corazones que yo les hago en sus trabajos que me apoyen para tener algo como dice un pedazo de una cuerda de terreno aquí hay pero son caros casi a 70 a 80 los son de cuatro cuerdas y entonces no puedo hacer nada porque mucho y entonces no llego también yo quisiera que yo también voy a poner la mitad pero no 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 me tira también y no no hay no apoyen la gente yo les dije miren sabes que dos cuerdas pues yo voy a ver cómo hacer una cuerda y una cuerda va pero sólo de tres de cuatro para arriba y entonces pero esperen dios que dios dios sabe hasta dónde me va a llegar a tener yo no sé nada yo no sé cómo dios va a llegar a a tocar esos corazones donde me van a poner mi lugar pues le agradezco mucho a dios y las personas y que dios me las cuide por ven por de todas las bendiciones que han derramado en mi hogar los bocados pues les agradezco mucho por apoyar a mis hijos que de hilda como estuvo el accidente y no me dejaron me apoyaron siempre a pamela también siempre ella que me ayudaba también ustedes pues llegaban a la ayuda en la casa les agradezco mucho tal vez sólo un vas de agua les regal no tengo que darles a ustedes pero yo les ha bendecido que de verdad muchas bendiciones en sus familias y ustedes pues muchas gracias y estoy muy feliz y muy alegre pues y por escuchar la voz de ellos estoy muy muy contento por venir a visitar nuevamente porque usted no me encuentra yo trabajo entonces sólo domingo que yo me encuentro en la casa pasando el tiempo con mis hijos y ya el resto pues yo sigo trabajando y entonces cuando tengo tiempo y hago ventas de empanadas de charrines de ricos se me terminó el gasto ahí me quedé atrancada otra vez pero le agradezco mucho y le mando un fuerte abrazo hasta donde están y que dios me las bendice hasta donde están